Música 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 Se trolleó solito Pero es maleta Es que no sabía con la vuelta Se cayó Mango No Y empezamos otra vez Pero yo no fui Todo asustadido el rey Te agarré Te agarré No 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 Te agarré Te agarré Te agarré La bestia es blanca Y ahorita se llega Concentrado Se mata ahí Se quedó pillado El niño Vengan a verles Se quedó pillado El ruido ahí El ruido ahí No ¿No? No 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 Ah, el viseador El viseador le amado No imagino que eso Ah, jajaja El empujador Se cae otra vez Salta ahí en orilla Pero ya que Pero que se va a verlo con mi Suelo, hombre A mí los de motos Sí se me dificulta una china de motos Nada, yo soy bueno Silo, yo soy bueno pero Liándolo No, yo soy bueno Se quedó pillado Se quedó pillado Mira, mira, mira Tu enemigo, esa barra es tu enemiga Un gran dolor Un gran dolor Si me llamo el sol Si me llamo el sol El ardido le decían Vente que lo topo Un run-on-gun, un run-on-gun Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!